El presidente del gobierno, que ya está de vacaciones en Lanzarote, ha metido la pata hasta el fondo después de usar una imagen de un videojuego de la PS4 para homenajear a las víctimas de Hiroshima, hace 75 años se produjo el primer ataque nuclear. Hiroshima sufría la devastación y el horror al explotar ahí una bomba atómica. Tres días después ocurriría en Nagasaki, un terrible episodio que nos muestra el camino. Apostemos por la convivencia y la paz. Jamás por el odio, ha puesto Pedro Sánchez en la red social Twitter. El presidente del gobierno ha adjuntado el mensaje con una imagen del videojuego Fallout 4 de PlayStation 4. Los usuarios no han dejado la oportunidad de burlarse de él.